¿Habamos perdido algo? Vale, esto ya es zona de jefe. Ni tanto que es zona de jefe. Vale, pues... No sé yo. Adivinad quién es el jefe. No sé yo. Hay que salvar a la chica. Tengo la mitad de la vida a tomar retorno. Creo que casi me voy a cambiar a la espada. Ya, y ahora se va a quedar un poquito más difícil. Un ataque diario. Lo que voy a hacer. Vamos. Y allá va otra vez. ¡Cuidado! Ahí está. Almadena Juggernaut. Oliver Collins. Logro desbloqueado. Bueno, primer jefe no tiene que ser difícil, ¿no? Al menos no demasiado. No. 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 siempre me han gustado este tipo de demonios. Que se estabilice la chica, no el cristal Ah, quería ponerme la Almadena Juggernaut Pero bueno Te encanta la música de piano que han puesto. ¡Pues, ¡há! ¡Vamos! Si no hay nada, ¡há! ¡Nos miembros! ¡Puedes ir en un lugar seguro! ¡Pues, ¡pues, ¡há! Bueno, la que me espera Venga, va A ver si soy capaz de deturar más de 20 segundos ¿La castaña? Espera, no me digas que... ¡Ah, causa veneno! Y sigo cayendo Pero muy poco he dañado ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Caprio! ¡Felicidades! ¡Comence! ¡Aleí! Vamos ya por la mitad Lo inteligente sería huir No me digas Mariposas del destino Bueno, casi me muero Porque me está reviviendo todo el rato Ni siquiera he podido cambiar el arma bien Ya está, me he perdido Pero hemos podido quitarle como la mitad Ya es un récord Más de lo que yo me esperaba Hemos recuperado lo que habíamos perdido Creo que igual debería acostumbrarme a tener como secundario una bayoneta Aunque sea Pero aquí voy a tener un arma alternativa ¡Ay, ay! ¡Bien! Acá se queda lo del sacrificio de sangre Lo que estaría haciendo Llegarme a tener un aceite ¡Bien! ¡Está veneno! ¿Te quito por qué? Flavio que es bueno ¿Te quito por qué? ¿Te quito por qué? Me estás apretando ¿Qué pasa bueno? No me gió Tiene que acercarse cuando hay lanierla venenosa, obviamente. ¡Caraí! ¡Ahora! ¡Espérate fuera fuera fuera! Pero esto... Acuérdate, antídoto Acuérdate Acuérdate No, acá es el veneno Acuérdate Ha interrumpido el ataque Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Ya no me queda nada para curarme Cúrame, Luis Comparte tu sangre Ahí está Ahí está Sí Mariposa del delirio Logro desbloqueado ¿Es un árbol marchito o ha sido alguien? Ufff ¿Un gladiador? Creo No, no, no Me parece el tipo rápido Uff Menos mal que me he movido No, no No, no No, no 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 Veneno, 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 enfócalo, que no se enfoca esto, ah que puedo llamar ayudantes, no fastidies, oye, 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 encima los ayudantes tienen un montón, oye, espota insaciable se llama, oye, ¿te importa? Y encima fallo por dos metros, genial, en cuanto estoy con los pequeños, me viene el otro, pues al final me va a matar el pequeño. Me aumento mi defensa, me curo, me curo, me curo, cúrate, 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 arma venenosa. Ah, ya lo pillo, eh, que hace, que hace, que hace, que se está sacando, ¿se ha sacado una tercera arma o es cosa misma? Ah, se ha sacado, las he fusionado, anda, mira tú que listo. No sé si soy capaz de... Vale, yo debería ayudarme un poco. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Mierda! Perdón por el lenguaje, pero... Hay castaña. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ya tengo Iko, tengo Iko! ¡Muévete! ¡No, no, 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 no! ¡Iko! ¡Dónde vas, Iko! Ahora me arrepiento de no haberme quedado con el de regeneración. Me hago una super embestida o algo así. Es una super embestida, pero... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Casi está! ¡No, no, delante soy uno! ¡Ostras, de qué me ha ido eso! ¿Os habéis fijado que tiene un montón de piecitos? ¡Estate quieto! ¡Cúrame, cúrame, cúrame! ¡No me jodas que me quedo eso! Menos mal. Me han derrotado a Luis, lo que me faltaba. ¡Vale, mira, mira cómo me está mirando! ¡Qué delicioso! Voy a intentar darle la del pulpo. Empezaré aumentándome la defensa. Vale, ¿esto lo puedo romper yo? Ah, vale, puedo romper los capullos de los soldados antes de que nazcan. Y con bastante más facilidad. Pues vale, hay que priorizar eso. Ahí, perfecto. Ahí, ahí, bien, bien. ¡Mátenlo ahí, mátenlo ahí, mátenlo ahí! Vale, no sirve de nada pegarle. ¡Que no sirve de nada pegarle, Luis, no sirve! ¡No, no era eso lo que quería hacer! ¡Ahora! ¡No, no puedo! ¡Déjate! ¡No te muevas, no te muevas, no te muevas ¿Por qué te mueves? ¿Dónde vas? ¿Te emocionas? Míralo, míralo un momento ¡Nocorilla la luz! Tiene que cambiar el arma, ¿eh? ¡Nos va a invocar a uno, ¿no? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Es verdad! ¡Ahora no está en proceso de cambiar! ¡Bien! ¡No le quito casi nada con esto, pero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡El don de precisión! ¡La bris del tirano! ¡Ahí está! ¡Eres! No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?